Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos presentes en el auditorio José Luis Bolao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y a los oyentes que nos escuchan y nos ven a través de Aragón Radio 2.com, el segundo canal de la Radio Autonómica de Aragón. Bienvenidos a esta edición del Foro del Deporte Aragonés, que hace ya la número 11 y que tiene como punto de partida el debate sobre el estado del faragocismo. Como he dicho esta mañana en Cada Día Más de Aragón Radio, no se trata de un juicio público a la difícil situación económica y deportiva del club, sino un lugar de encuentro a los seguidores del Real Zaragoza para que los aficionados blanquillos expresen su opinión y aporten posibles soluciones, para escucharles en definitiva. Este foro ha sido una iniciativa de eupazaragoza.com que se dirigió a Aragón Radio para proponer este debate. Agradecemos a Rafa Nasarre, Villa Zaragoza, como presidente del foro y a su junta directiva, todas las facilidades, trabajo e interés para llevar a cabo este debate. Un punto de encuentro abierto a todas las redes sociales, a los medios de comunicación y al público en general, que se produce en la radio pública y que modelo como presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza. Me acompaña en la mesa Antón Castro, buen amigo, escritor y periodista de profundas convicciones zaragocistas. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a UPA y, por supuesto, también a vosotros, porque no soy de las personas que más sabe del Zaragoza, pero creo que le tengo mucho cariño. Pero ¿quién sabe del Zaragoza a estas alturas, no? Bueno, hombre, yo creo que todos sabemos del Zaragoza. Yo siempre digo que en cada casa hay por lo menos dos o tres seleccionadores nacionales y hay como dos o tres entrenadores posibles del Zaragoza. Entonces, o sea, como del fútbol, en teoría, pensamos que sabemos todos, resolver estos problemas es realmente complicado. Gracias, Antón, que estará aquí en la mesa con nosotros también, un miembro de UPAzaragoza.com, Sinue Zaragoza. ¿Qué tal, cómo estás, Rafael? Hola, buenas tardes y, bueno, encantado de estar aquí con vosotros en Aragón Radio. Y, bueno, pues agradecer a la confianza que me han depositado los compañeros foreros de UPA Zaragoza para representarles aquí en esta mesa. Será no solamente un baúl de los recuerdos, sino también será ese futuro baúl, ese equipaje que vamos a llevar a lo largo de la temporada, lo que expresemos hoy aquí, ¿no? Bueno, el pasado lo conocemos, sabemos la historia y el pasado del Real Zaragoza. El presente y el futuro, pues es una incógnita que, evidentemente, aquí no vamos a desvelar, pero de la que podemos dar opiniones. También están trabajando José Carlos Franco, que está aquí también en la mesa, que está con el ordenador pendiente del hilo de UPAzaragoza.com, de Twitter, de Facebook, de todas las posibilidades que se dan en AragónRadios.com, para que ustedes también sepan algunos de los argumentos que expresan los componentes del foro, ¿no? Tenemos también a Quique Cortés, que estará trabajando también para seguir la información y la actualidad. Y Marcos Ruiz, que va a subir al Twitter de Aragón Radio, Art Deportes, los aspectos más interesantes de este debate. ¿Cómo vamos a realizar el debate? Queremos que sea muy participativo. Hay dos micrófonos inalámbricos, de tal forma que nuestros oyentes presentes puedan participar también, levantando la mano en cuanto tratemos alguno de los temas. Que van a ser ocho, diez, doce temas genéricos los que podamos aportar y llevar a todos ustedes. Les voy a pedir un minuto, minuto y medio, para que puedan intervenir la mayor parte de las personas. Y a medida que vayamos ahondando en los temas que vayamos tratando sobre el Real Zaragoza, pues también José Carlos nos irá contando lo que van opinando los diferentes componentes del foro. Y vamos ya a arrancar. Y vamos a hablar a este 14 de julio de 2010, después de la euforia de haber sido España campeona del mundo. Eso yo creo que va a ser positivo para el fútbol español y también para el Real Zaragoza, porque esa euforia la vamos a trasladar al Real Zaragoza, sobre cómo está la situación actualmente del conjunto zaragozano. Hoy se ha presentado Marco Pérez, que es la tercera novedad del Real Zaragoza, pero sabemos que solamente hay un portero, que falta un medio centro, que falta un delantero. Vamos a ver qué ocurre con el lastre que tiene el Real Zaragoza. Ando Castro, rápidamente, ¿cómo ves tú la situación del Real Zaragoza en estos instantes? Bueno, yo lo primero, lo que me parece lo más positivo es que el Zaragoza, que el año pasado pensábamos que iba a descender, en algún momento estábamos todos con el agua al cuello, está en primera división. Y eso me parece, de entrada, lo mejor. Luego, pues es un equipo que tiene conflictos como tiene todo el mundo y han salido informaciones que decían que la Liga Española, la Premier y la Liga Italiana no van a ser rentables. Es decir, yo tengo una mirada, vamos a ver, realista, pero positiva. Yo creo que es un equipo que se ha apostado por el entrenador, que salvó el equipo, se ha apostado un poco por ese corpus técnico. Me parece muy interesante que se quede una persona como Najín, que es un emblema, pero que además es un hombre que contagia ilusión y que contagia una especie de ternura especial sobre los jóvenes. Y bueno, pues ya te digo, así de entrada, teniendo en cuenta que, bueno, lo decía ayer Antonio Prieto, tenemos problemas económicos, pero tiene todo el mundo. Hemos visto como el Valencia ha tenido que vender a Silva, ha tenido que vender a Villa. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, yo creo que hay un detalle fundamental, que el Zaragoza, que es un equipo que juega al fútbol, que es un equipo que tiene historia, que es un equipo, bueno, pues de entrada estamos donde tenemos que estar. Y a mí eso me parece el elemento fundamental. A partir de aquí, bueno, muchas cosas hablaremos, lógicamente. Punto de partida, el Real o Zaragoza, está vivo, si no es Zaragoza. Pues bueno, yo lo vivo todo con muchísima incertidumbre. Yo creo que jamás en la historia del Zaragoza, a estas alturas en las que estamos iniciando la pretemporada, ha habido tantas incertidumbres y tantas incógnitas en cuanto a la plantilla que el Zaragoza va a tener, tanto en sus posibles entradas como en sus posibles salidas, incluso hasta en las demarcaciones que hay que reforzar o las demarcaciones en las que se va a soltar lastre. Yo creo que a estas alturas es demasiada indefinición, y esto es lo que ha estado moviendo el Zaragoza de los últimos años, sobre todo, indefinición. No hay más que ver la cantidad de jugadores que han llegado y la cantidad de jugadores que se han ido, la cantidad de movimiento que ha habido. Yo creo que efectivamente ahora mismo la situación económica del fútbol español y del fútbol mundial es dura, y dentro de esa situación el Zaragoza debe de moverse. Pero el Zaragoza no tiene esa mala situación económica solamente por la situación actual del fútbol mundial, sino porque realmente en los últimos años ha hecho muy mal las cosas. Y porque el año pasado en concreto hizo muy mal las cosas de entrada durante la pretemporada, lo solucionó en el mercado de invierno, y mi única esperanza, lo único que me agarro es pensar que es imposible que este año empecemos la liga con un equipo tan malo como el que empezamos el año pasado. Bien, por un lado estamos libres, por otro hay esperanza, pero una esperanza porque no se puede hacer peor que el año pasado. Vamos ya con los micrófonos y nada, Américos, no sé si alguno de nuestros participantes y miembros de esta sala levante la mano para poder hablar. Tenemos ya a uno de los primeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo soy Fido, para los que me conozcan del foro, soy de los bastantes críticos con la gestión actual, pero lo que pienso ahora del Zaragoza del presente es que el fútbol básicamente es ilusión, y ahora no hay ilusión, o sea, con lo que se ha hecho en los últimos años y lo que se está haciendo ahora, es imposible que la gente se le pida que vaya a animar más por fe que por devoción. No sabéis explicarme. Sí, te explicas perfectamente. A mí me gustaría retomar eso, yo creo que sí hay mucha ilusión. Yo he seguido ahora, y vosotros también, un poco, bueno, todos hemos seguido el Mundial, pero yo entraba casi todas las mañanas en las noticias más leídas de los periódicos y la más leída no era la información de si España había ganado o no, la más leída casi siempre era una noticia del Zaragoza. Yo creo que hay una gran ilusión. Evidentemente estamos en una situación de cierta perplejidad, que no sabemos qué va a pasar, pero también me gustaría decirle a Rafael que yo llevo viviendo en esta ciudad 30 años y varias veces he oído decir que nunca habíamos estado tan mal como ahora. O sea, no se trata de defender la directiva actual, pero es que a veces la mirada que tenemos sobre el fútbol es una mirada siempre absolutamente extremada. Al principio, por ponerte otro ejemplo, España jugaba fatal el primer partido cuando pierde contra Suiza y ahora todos tenemos claro que fue el mejor equipo de largo del Mundial. Quiero decir, que el fútbol también tenemos esa tendencia siempre a pensar que estamos en el apocalipsis y no estamos en el apocalipsis. Seguimos contigo. Perdona, era un matiz. La definición que le has dado tú, yo le veo más adicción que afición. Es decir, en Aupa Zaragoza, a los que llevamos muchos mensajes, se nos pone aupadicto. Y es que es verdad, engancha. En el Zaragoza, por muy mal que esté, no nos podemos decir, un amigo si te hace una jugarreta puede dejar de ser tu amigo, pero el Zaragoza nos está haciendo sufrir año tras año y aunque todos seguimos siguiéndolo, igual que como has dicho tú, de que cada día, aunque España le metiese, ganase a Alemania, la noticia era que el Zaragoza intenta fichar a Contini y todo. Por eso, vamos a seguir todos siguiendo fieles al Zaragoza, pero no vamos a aguantar todo. O sea, hay el refrán de encima de ponerla... Bien, bien, perfecto. Tenemos ya una adicción, tenemos esa esperanza y esa ilusión y sobre todo una adicción a alguna persona más que quiera intervenir. Vamos con este primer tema y rápidamente pasaremos a un segundo tema y José Carlos también nos irá diciendo lo que van opinando los diferentes foreros. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo que quería decir Fido, lo vimos en una película hace poco, se llamaba una película argentina, aquello que decían de que puedes cambiar de novia, puedes cambiar de trabajo, etcétera, pero de pasión no puedes cambiar. Nadie cambia de pasión, los que somos zaragocistas, pues lo somos hasta el final. Yo creo que la situación del Zaragoza actualmente ni es bollante ni me parece que sea absolutamente desastrosa. Gracias.